Puede estar aparte, va a tomar foto Pero tira las pistolas ahi, tira las pistolas Tira todo ahi Tira todo ahi Trago, ponete ahi, brago No, pero pon el pito Espérate aqui para que mire que viente Eh, que fresco, vaya, vaya Espérate, espérate Ya, ya Frago, ahi vas a hacer algo que... Ya, la 1 entre 3 1, 2, 3 1, 2, 3